¿Qué significa el RACE para ti? Bueno, el RACE para mí es mi casa, porque yo vine por primera vez el 17 de junio de 1964, cuando no había aquí campo, no había nada, sino que estaba haciéndolo Javier Arana, los primeros bocetos, los primeros proyectos para hacer el campo que estamos jugando actualmente. Colaboré con él en el campo y entonces empecé a dar clases abajo, donde está ahora el cosca, allí hicimos un patin green y un campo de prácticas, el patin green, la hierba nos la cedió Puerta Hierro para hacer un patin green lo más rápidamente posible, allí hicimos seis hoyos alrededor del campo de prácticas y empezamos a dar clase, empecé a dar clase, con lo cual de lunes a viernes tenía muy poco trabajo, sábados y domingos había mucho, porque en aquel momento llegar al RACE no era tan fácil como ahora. Y allí empezamos a construir lo que es la Escuela de Cádiz, en el cual en aquel momento y para adelante tuvimos como unos 170 aproximadamente, sobre todo San Agustín, El Molar, Pedrezuela, hacia Argete también, y donde venían chicos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, de los cuales pues muchos les ha ido muy bien en la vida. Del RACE desde aquella época pues han salido aproximadamente unos 60 profesionales que están repartidos en toda España, en diferentes clubs, Madrid, Zaragoza, El Sur, etcétera, etcétera. Otros me han acompañado aquí mucho tiempo, que aquellos mismos que han sido ahora, son profesionales actuales del RACE, y ellos mismos pues han sacado, por ejemplo, como jugadoras ya, Adriana Swan, que ha sido campeona de España, José Luis Bernardo Villaverde, que fue también campeón de España, Vilavecchia, etcétera, etcétera. Pido perdón porque a lo mejor algunos nombres se me quedan en el tintero. Es lógico después de tanto tiempo. Bueno, mis compañeros de aquella época pues son la saga de los Garrido, la saga de los Piñeros, la saga de los Cañizares, la saga de los Álvarez, la saga de los Castillos, que salieron de aquí, Rafael, Félix, y vamos, y otros muchos, o sea, son incontables. Bueno, es una maravilla, o sea, que aquí los primeros que se jugaron era el triangular que se jugaba en Madrid, con lo cual el RACE colaboró mucho para jugarse en la antigua, en la ahora Villa de Madrid, Club de Campo Villa de Madrid, antes Real Sociedad y Pica Española Club de Golf, y Puerta Hierro y el RACE. Aquí tuvimos grandes amateurs que empujaron esto para adelante, como eran esto, Jaime Muro, Rafael Silvela, después Naco Llopar, Antonio Artime, Pepe Llorens, todos estos hicieron una piña para que se jugara durante el Open de Madrid, que fue muy importante. Vinieron muy buenos jugadores, entre ellos uno de los ganadores, Nate Coles, y después del Open, este, Janó Garayalde. Y después vino el Larios, que nadie se acuerda de él, pero aquí tuvimos varios torneos y fue una experiencia durante X tiempo, profesionalmente, de una gira de Larios muy buena. vino el Open Español, etcétera, etcétera, y cómo no, llegó en esos momentos el Gran Sede, que era una maravilla en todos los conceptos de golf. en el 64 lo inauguró don Juan Carlos siendo príncipe y después se hizo el, los torneos de Larios que duraron, pues no lo recuerdo bien, yo no sé si fueron diez o doce temporadas aproximadamente, y bueno, el golf consiguió mucho auge en el race, se empezaron a dar las clases de niños, donde han salido muy buenos jugadores. Pues muchas gracias, Paco, por esta breve historia de lo que es el race y de lo que significa el race en el golf español. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Pues seguimos aquí, en el club deportivo race, 50 años de historia, lleva ya este club navieleño con muchísima historia antigua que nos ha contado desde sus orígenes Paco Álvarez y Eva, Carlos Fernández Grande, que es el gerente del club, nos cuenta lo moderno y el presente y el futuro. Carlos, bienvenido a los micrófonos de la PGA. Muchísimas gracias. Bueno, primero que tenemos aquí un tercer torneo que es este campeonato de Madrid de Profesionales PGA. ¿Cómo lo estás viviendo? No, con mucho calor, eso es lo primero. No, pero viendo que el campo está muy bien y los resultados están siendo buenos. Los chicos lo están y las chicas que hay, aunque son pocas, lo están haciendo bien y estoy convencido que el campo está en magníficas condiciones para estos resultados. Seguro que estoy viendo al final vueltas de 8, de 7, de 9 bajo par. Y hablando un poquito de lo que es la historia del RACI dentro de lo que es el gol madrileño, nos contaba antes Paco la cantidad de jugadores que han ido aquí. Tú, en la historia moderna del club, ¿cómo ves el futuro del RACI con los futuros jugadores que hay aquí? ¿Qué ha salido de aquí del RACI? Sí, ahora mismo tenemos ahí un montón de chicos y chicas que están jugando ya a nivel profesional y de hecho aquí tenemos a varios jugadores del RACI jugando hoy el torneo y algunas chicas jugando torneos en Estados Unidos y en el Ladies PGA Tour. Nosotros estamos ahora mismo haciendo esa cantera. Los golfistas se hacen, no nacen. Evidentemente lleva un esfuerzo y una dedicación. Tenemos una cantera con casi 400 chicos y estoy convencido que en unos años tendremos otra vez ese número de jugadores que estén jugando en los circuitos si quieren profesionales y si no a nivel amateur siendo muy buenos. ¿Se puede decir que el RACI es una gran cantera de futuro de profesionales del golf español? Así es. Antes se habéis hablado antes con Paco evidentemente del mundo profesional en los años cuando el club se inicia hay más de 60 profesionales por toda España que han nacido del mundo profesional del golf a través de los Cádiz. Hoy en día están saliendo los jugadores a través del mundo amateur gente que le gusta el golf que participa en las escuelas y está si quieren dedicarse y tienen el tiempo y la suerte intentando llegar al mundo profesional y esperemos que en poco tiempo tengamos algún jugador del RACI en las primeras top de los campeonatos importantes. Te has comentado la escuela los amateurs y la escuela la escuela del RACI es una escuela importante una escuela a la que como tú dices están saliendo muchos y grandes jugadores tenemos a Patricia Patricia y Marta Sanz a Jacobo y a Javi Gallegos que les tenemos aquí como bien te decía y muchos jugadores pero tiene una historia el RACI siempre ha tenido jugadores de primer nivel hemos tenido mucha gente jugando en torneos y en torneos importantes creo que el RACI es un referente en el mundo de Madrid y en el mundo del mundo de golf y el mundo profesional. ¿Y a qué crees que se debe ser referente? No sé ¿Cuál es el truco? No, el truco es el cariño la dedicación y la preocupación por los niños creo que es donde está el futuro y es lo que estamos intentando dedicarnos todos los que trabajamos en este mundo. Pues oye Carlos muchísimas gracias esperemos que alguno jugador del RACI gane esta semana que estaría muy bien A ver nosotros nos encantaría tener un jugador del RACI ganando el torneo Bueno, el primer que el lopentérico gana un irlandés ¿por qué no va a ganar el RACI un jugador del RACI? Gracias